¿Qué es la causa principal de la desintegración de la Gran Colombia o disolución del gran territorio fundado desde Angostura? El Congreso de Angostura de 1819. Después de la Batalla de Boyacá nació la conversión del territorio virreinal que fue dominado durante 260 años por los españoles. El virreinato de la Nueva Granada que había nacido en 1717. La reconversión fue volver el territorio dominado en territorio liberado, es decir, fundar una república con una ley fundamental. Entonces Colombia, lo que es hoy Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá se convirtió en una sola república. A eso es lo que se llama la Gran Colombia, nombre dado con posterioridad, porque se llamaba la Nueva Granada. Pero fue la República de Colombia, fue la República de Colombia y estamos en este momento tratando de abordar el tema de la desintegración. Es decir, esto que nació en 1819, ¿cómo se desintegra entre 1828, 1829 y 1830? Dicen algunos historiadores que el principal punto o factor para la desintegración fue la disputa entre Bolívar y Santander. La enemistad que va a surgir entre ellos a partir del regreso de Bolívar del Perú, donde era presidente. Y la fundación de Bolivia se había producido en el año 1826. Allí había quedado Antonio José de Sucre como presidente. Bolívar rechazó cualquier designación que se le pretendió dar. Pero regresó a horcajadas prácticamente, o sea, a las carreras. En septiembre de 1826 partió y llegó el 14 de noviembre de 1826. O sea, dos meses y medio más o menos duró la travesía. Había estado cinco años de presidente del Perú. Y en el último año, precisamente el de la fundación de Bolivia, que era el Alto Huayaga, había aplicado la constitución para ese país redactada por él. Una constitución muy querida, muy valorada o sobrevalorada por él mismo para Bolivia y que se había extendido y aprobado por el Colegio Electoral Peruano también para que se aplicara en el Perú. El proyecto de Bolívar era entonces que esta constitución se convirtiera en la constitución para la Gran Colombia, uniendo o anexando Bolivia y Perú a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Él pensaba que un territorio de esta naturaleza competiría en el futuro con Estados Unidos y con Brasil. No le entendieron ese proyecto. Hubo discordias, se le atravesaron. Pero él regresó con la idea de que Santander lo apoyaría en ese proyecto. Santander era el vicepresidente y ellos se habían carteado y sostenido una buena relación durante toda su permanencia en el sur. Pero Santander ya tenía otro proyecto. Y la idea de Santander era entonces su casta burocrática, la que había almacenado u organizado durante más de cinco años de vicepresidente, sus aplatares, sus admiradores, sus aduladores y toda esa fronda burocrática que se organiza alrededor del poder, pues no quería entregar el poder. Si uno lee con detenimiento a Gerard Massur, creo que es el mejor biógrafo, ahora lo fijaremos en pantalla, el mejor biógrafo de Bolívar, al lado de John Lynch, de María Arana, de Emil Ludwin, de Indalesio El Líbano, etc. Pero para mí es el mejor biógrafo de Bolívar. O leyendo a María Teresa Calderón, aquella república necesaria e imposible, uno colige, comprende, entiende que esas animalversiones fueron por el poder. Y además la formación de un poder corporativo y de acento católico con el giusnaturalismo del derecho católico y canónico, que no se había desprendido ese derecho de lo que había sido su aplicación durante la colonia. De tal manera que el derecho civil de los laicos y de la república naciente durante la ausencia de Bolívar no se aplicó. Y esta casta burocrática de aprovechados, además, porque él ante el Congreso de Ocaña, en la Convención de Ocaña, expresa que el gran problema era un desperfilamiento de la ley y de las iniquidades, o sea, unas leyes inícuas y innecesarias que se habían expedido durante los años de su ausencia. Esa pelea, esa disputa, que no va a parar hasta el final de sus días, aunque él trató de atenuarla, porque intenta primero apaciguar a Paes en Venezuela. Paes estaba siendo animado para que separara a Venezuela, también con sus abláteres, gente de Barcelona, gente de Porto Cabello, de Valencia, admiradores de Paes en Apure, para que se separara de Colombia. Ya desde el año 1827. Y a Santander también se le decía que él podría liderar el territorio de la Nueva Granada sin Venezuela, porque Venezuela prácticamente él no la pudo manejar. Era el vicepresidente, pero el jefe militar siempre fue Paes. Y tanto así que cuando pretenden procesarlo, él no asiste ante una desobediencia que comete por un reclutamiento de milicias extralimitándose en funciones. Miguel Peña, que fue magistrado de la Corte Suprema Conjunta venezolano y que había llevado el caso Infante, también un venezolano que había sido procesado y con sentencia de muerte, le dice, de pronto si usted asiste al gobierno central, a Bogotá puede correr la suerte de Infante y le aplica la pena de muerte. Mejor independice a Venezuela. Ya había una formación de guerrillas para independizarla y enfrentarse al ejército nacional. Bolívar regresó precisamente a eso, viajar luego a Venezuela. Estuvo unos días, si acaso un mes, finales de 1826 y se va a Venezuela a concretar el apaciguamiento de Paes que ya lo había hecho a manera epistolar, es decir, por cartas. Es un desgaste el que tuvo el libertador. Luego se va a presentar una disensión en el Perú, donde dejó también amigos y gente de confianza, a la Mara, a Bustamante. Y hay unas discordias y tiene que regresar en 1829 al Perú. Es decir, la desintegración se debe a muchos factores. Gerard Mazur dice que no haber regresado después de la batalla de Ayacucho. O por lo menos después de haber fundado a Bolivia, inmediatamente. También dice que haber dejado ahondar la disputa con Santander. Y la insistencia en el proyecto de la Constitución de Bolivia. Él se empecinó que esta Constitución debería aplicarse para reemplazar la Constitución de Cúcuta. La Constitución vigente era la de 1821. Constitución que él había alentado o animado desde 1819. Congreso al que él había convocado, pero que no pudo asistir por estar presente en la batalla de Carabobo en junio de 1821. Y por las desavenencias que se presentaron en Maracaibo, precisamente porque Rafael Urdaneta aceleró el proceso de independencia de la región de Maracaibo, alertó o alentó o indispuso a los españoles que estaban en una tregua. En una tregua conveniente para ambos después de los sucesos de Boyacá. Por lo tanto, la preparación de la batalla de Carabobo no lo dejó estar en el Congreso de Cúcuta. A él nunca le gustó a Bolívar esa Constitución. Porque a esa Constitución le recortaron el pensamiento esencial que él había dejado en el proyecto de Constitución de Angostura. E inclusive le habían limitado los poderes para ir hacia el sur, o sea, hacia Ecuador, que quería liberar a Ecuador, y hacia el Perú. Su convicción de que había que liberar al Perú y allí luego con la coadyuvancia o el complemento que él hace al trabajo de San Martín, se debe a que el Perú fue primero un centro de poder para nosotros. Es decir, el Virreinato del Perú nació en 1547 y nosotros pertenecimos al Perú. Y el Perú casi que abarcaba toda Sudamérica. Pero en el momento en que ya se crea el Virreinato de la Nueva Granada, que es 1717, bueno, quedó delimitado el territorio. Pero él sabía que los españoles afincados, los españoles afincados en el Perú, y que de allí extraían los grandes metales preciosos, complementos de lo que hacían con la Nueva Granada, se habían replegado y se habían acantonado y se habían ubicado en el Perú. Y que había que sacarlos de allí porque si no volverían, como había sucedido con Pablo Morillo, que regresó el ejército español después de los sucesos de la liberación del rey Fernando VII en 1814. Enviaron tropas y vinieron eliminando a los patriotas y comenzando a combatir a los reductos de las guerrillas que se habían comenzado a organizar desde 1811. Entonces, esa obsesión por liberar al Perú y luego por integrar al Perú para una gran patria y tener como una federación de los Andes, fue lo que lo desgastó porque insistió con esa constitución. Por lo tanto, hace convocar la convención de Caña para reformar la constitución en 1828. Y en ese congreso las mayorías ya las tiene Santander. Y también el error de no haber ido a la convención para persuadir a más bolivarianos o a personas que lo admiraban pero que desde hace mucho tiempo no lo veían. y luego se quedó en Bucaramanga. Digamos que ese fue un error grave, haberse quedado en Bucaramanga. Vino la conspiración septembrina, intentaron asesinarlo en la noche conocida como la noche septembrina. Luego, expide el decreto orgánico de la dictadura, es decir, con carácter de estado de sitio pero con un componente constitucional, reasume todos los poderes. Y se inician los preparativos para una asamblea constituyente en Bogotá, la de 1830, que se dio, se dio entre enero y mayo, pero que nació prácticamente nonata, o sea, nació muerta, no la dejaron aplicar y ya estaban mucho más agrietadas las relaciones de Bolívar y los santanderistas. Hay un gran error histórico que es considerar a Bolívar con un acento monárquico, si él fue antimonárquico, es decir, él expulsó al ejército del rey y a los funcionarios del rey y esa fue su lucha, la lucha por la libertad, por la independencia y para construir la república. ¿Cómo lo van a calumniar a la altura de 1829, que es donde se esparce esta especie, o digámoslo ordinariamente, esta bola de que era su pensamiento traer un monarca, o el hijo de un monarca inglés, para poder lograr la unidad? Eso fue un infundio y primero fue también una ligereza de uno de sus mayores amigos en un consejo de gobierno, de Rafael Urdaneta, al decir, pues tratando de compararse con lo que San Martín pretendió en algún momento para Argentina, que podría ser conveniente ante la disolución de las regiones que conformaban la Gran Colombia, traer un príncipe, hijo de un monarca inglés, para tener cohesión y apoyo desde afuera, apoyo que los ingleses habían dado para la guerra de la independencia. Bolívar nunca aceptó eso y cuando regresa se molesta con Urdaneta. Entretanto, los venezolanos aprovecharon la proposición monárquica de Urdaneta como pretexto para su rebelión contra la unidad de la Gran Colombia. Desde el primer momento, Páez había entretenido con gran precaución el plan de Urdaneta, manifestando que no podía aceptarlo ni rechazarlo mientras no supiera la actitud que adoptaría Bolívar. Nadie conocía mejor que Páez las ideas de Bolívar sobre la monarquía, puesto que había sido uno de los que en 1825 percibieron la famosa negativa de Bolívar. Pero Páez simuló no estar enterado y envió a uno de sus oficiales, el coronel Austria, para que fuera a pedir oficialmente a Bolívar cuáles eran sus opiniones sobre el futuro régimen de Colombia. Austria encontró a Bolívar en el sur, cuando el último había emprendido ya su viaje de regreso a Bogotá. Recordemos que él había viajado a solucionar los problemas en el Perú. El viaje había sido sumamente fatigoso. Las lluvias se habían borrado los caminos y Bolívar físicamente agotado. Difícilmente podía soportar el esfuerzo que en esas condiciones se veía obligado a hacer. Más, ni en la enfermedad ni en los riesgos del viaje, lograron demorarlo. Y a fines de noviembre, desde Popayán, dio su opinión definitiva sobre el plan de una monarquía colombiana. O sea, esto fue una ridiculez. Es lo que ha pasado en la historia de Colombia con algunos presidentes. Una calumnia la distorsiona. En este caso no había medios electrónicos, ni WhatsApp, ni correo electrónico, ni televisión. Pero todo se hacía por pasquines, boletines y por la prensa local. Y se extendió esa especie de que Bolívar había traicionado, como así, sus mismos ideales. Y combatir una mentira es muy complejo en esas circunstancias, cuando no hay los mismos medios para contrarrestarla.